Todos los equipos, tengo a Croft en la vida. ¡No debe entrar a la Cámara de las Almas! ¿Cómo está? ¡No creo que vayan a poder con él! ¡Seguiremos intentándolo! ¡Estamos cargando el lanzapiedra! ¡Resiste! ¡No podremos darle desde aquí! Lo sé. Tendré que dispararle a la bola de fuego en el aire. ¡Prepárense! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Tenemos que restablecer el contrapeso! ¡Pronto estaremos listos! ¡No! ¡Suscríbete! Tendré que indicarle a Sofia que dispare las armas. ¡Estaría mejor lanzando rocas! ¡Tenemos que restablecer el contrapeso! ¡Tenemos que restablecer el contrapeso! ¡Tenemos que restablecer el contrapeso! ¡Listo! ¡Esperamos tu señal! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Aquí vamos! ¡Ven aquí y empréntame, cobarde! ¡Envíen un escuadrón! ¡La quiero muerta! ¡Alto! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Lara! ¡Va de regreso hacia aquí! ¡Terminemos esto! ¡Estamos cargando en las manquedras! ¡Premise! Tengo que indicarle a Sofía que dispare lanzapiedras. ¡Estamos listos que tú no estás, Lara! ¡No nos vamos a pecar! ¡Fuego! 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 ¡La escucharon! ¡Ahora! ¡No pude! ¡Otra vez Sofía! ¡Prepárate! ¡Tenemos que reestablecer el contrapeto! ¡Construjaremos listos! ¡Lancenlo! ¡Arriba! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡Lancenlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Solos tú y yo ahora! ¡No tienes armas! ¡Ni aliados! ¡No tienes esperanza! ¡No puedes esperar! ¡No! ¡Mi destino aguanta en la cámara de las armas! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres más fuerte que tu padre! ¿Crees que no puedo ver? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi hermana se infiltró en tu familia! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo verte! ¡Yo soy la mano derecha de los niños! ¡Soy la espada llaveada que limpiará la tierra! ¡Este no es mi destino! ¡Mi destino es la grandeza! ¡Este nunca fue tu destino! ¡Tu hermana dejó que creyeras eso! ¡Sé todo, todo esto por ella! ¡No te alejes de mí! ¡Espera! ¡La Trinidad mató a tu padre! ¡No! ¡Es mentira! ¡Rogó por su vida! Y cuando vio que era en vago, rogó por la tía. ¡No vales la pena! ¡Arde en el infierno! ¡Ana! ¡Basta! ¡Ana! ¡Basta! ¡Están derrotados! ¡Tu hermano está muerto! ¡No! ¡Es lo que la Trinidad trajo! ¡Muerte! ¡Es lo que siempre traerá! ¡Déjalo ya! ¡Renuncie a todo por esto! ¡No tengo intención de dárselo a la Trinidad! ¿Qué hay de tu padre? ¡No lo condenas a ser la burla de la historia! ¿Cómo puedes renunciar estando tan cerca? ¡Puedo hacer ese sacrificio! ¡Pero no dejar que te la lleves! ¡Piensa en los millones que sufren y mueren! ¡Podemos salvarlos! ¡Cambiar el mundo! ¡Juntas! ¡El precio es muy alto, Ana! No es natural vivir para siempre La muerte es parte de la vida Fácil para ti decirlo No eres la que está muriendo Esto no se trata de ti Se trata de la humanidad De proteger lo que significa ser humano ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jaco, cuidado! La fuente No pertenece al mundo Es tu oportunidad, Lara Todo lo que hice Todo lo que hiciste ¿Por qué ha de morir otro Croft por esta causa? Pero estoy dispuesta Pues yo no Por favor Es mi única esperanza ¡Ada, no! ¡Ada, no! Está bien Está bien ¡Jaco, resiste! Ya esperé Demasiado tiempo Sabías que la destruiría En todos mis años Conocí pocas personas tan extraordinarias como tú Finalmente está corriendo Mi fin Lo siento Solo quería Marcar una diferencia Lo hiciste Lo lograste Al final Su consuelo fue saber Que tu pueblo estaría seguro Su muerte fue pacífica Gracias, Lara Cumplimos lo que juramos ¿Qué harás ahora? Sigue siendo nuestro hogar Lo levantaremos Pero aún queda mucho por hacer Aún tenemos enemigos en el valle Y aún hay mucho por descubrir Mi querida Lara A menudo pienso Cómo mi padre Se revolcaría en su tumba Si supiera la vergüenza Que traje Sobre nuestro apellido Croft ¿Qué significa ese nombre? Solo espero Que algún día Puedas dejar tu propia marca En este mundo Recuerda que Lo extraordinario Reside en lo que hacemos No en lo que somos Destruir la fuente Fue lo correcto Siento que lo defraude Creo que él habría hecho lo mismo Vamos Tienes que tomar ese amigo Habré escuchado su última cinta Miles de veces Pero Es como si apenas ahora Oyeran las palabras De mi padre Por primera vez Las decisiones que haya tomado Ya poco importan Ahora tengo que tomar las mías El mito de aquí Te es ya la real Existen secretos Que pueden cambiar el mundo Tengo que encontrarnos No por mi padre Ni por nadie más Por marcar una diferencia Solo espero hacerlo correcto Ana Dijiste que no tenía que morir Otro Croft Por esta causa ¿Qué quisiste decir con eso? Tú mataste a mi padre ¿Cierto? La Trinidad ordenó su ejecución Pero Pero No pude hacerlo Ni antes No Está hecho Bien ¿Qué hay de Croft? No Aún no No La Trinidad ordenó su ejecución 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 Como exige La Trinidad ordenó su ejecución Bajo en el sitio